Yo he dicho incontables veces que en política nada es frotuito y las acciones que hacen políticos y más políticos veteranos rejugados tienen un trasfondo, tienen una razón de ser estratégica, ¿no? u obedecen a análisis profundo de la política. Digo esto porque me ha llegado, por ejemplo, el listado de los aspirantes al Parlacén del Partido de la Liberación Dominicana. Esto es un listado hecho por la Comisión Nacional Electoral del PLD. Yo veo aquí 32 personas aspirando, pero me llama poderosamente la atención los siguientes nombres y les voy a decir por qué. Primero voy a decir los nombres y luego les voy a decir por qué me llama la atención. Aquí veo en la posición número 3 a doña Margarita Cedeño, aspirando al Parlacén. Veo en la posición número 12 a Rubén Bichara. Veo en la posición 22 a Margarita Pimentel y en la posición 26 a Karen Ricardo. También están aquí otros personajes muy conocidos como el doctor Sánchez Cárdenas, que fue el ministro de Salud. Pero, entre todos los que veo aquí, mencioné principalmente cuatro. Los primeros cuatro que mencioné son miembros del Comité Político del PLD. Pero no solamente miembros del Comité Político del PLD, sino que doña Margarita fue vicepresidenta del PLD, vicepresidenta de la República. Bichara fue vicepresidente ejecutivo de la CDE. O sea, altos funcionarios. Margarita Pimentel también estuvo en el gobierno. Karen Ricardo, ustedes saben que estuvo en los programas especiales. Es lo que estaba Domingo Contreras antes de Domingo salir a aspirar en el 16, ¿verdad? En la DGP. Y Cárdenas fue ministro de Salud. Son altos cargos. Miembros de la dirigencia principal o de la cúpula del PLD. Cuando usted ve estos perfiles, que inclusive entre ellos hay dos que estuvieron aspirando a la presidencia, como doña Margarita y Karen Ricardo, la pregunta obligatoria aquí es, ¿qué significa esto para el PLD? ¿Qué significa esto para el proyecto presidencial de Abel Martínez? ¿Se están apiando del barco? ¿Están admitiendo una derrota por adelantado? ¿No creen ni Margarita, ni Bichara, ni Karen, ni Margarita Pimentel, ni Cárdenas, que es posible que la oposición salga victoriosa en el 24? Y si es así, ¿por qué decírselo al mundo? ¿Por qué no esperar que pase mayo, que faltan dos meses y algo? Entonces, inscribirse en una aspiración en el Parlacén, no solamente para mí, ¿no? Manda un mal mensaje a la militancia de ese partido de una admisión de derrota, sino que también raya en lo irresponsable. Oye, ¿por qué? Edwin Maracay. Un partido de oposición que está batallando en contra de un partido en el gobierno que, aparte de gozar de mayor apoyo popular, tiene el poder que le dan los recursos del Estado, directa o indirectamente, no vamos a entrar en ese detalle, necesita ese partido de oposición de sus mejores soldados para enfrentar electoralmente al partido de gobierno. Entonces, no es responsable, no es justo para la militancia de la oposición que las personas que mejores posiciones han ostentado en los gobiernos del PLD, que representaron a las mayorías en posiciones tan importantes como la vicepresidencia, como un ministerio, como una corporación nacional que manejó tantos recursos, y no por los recursos que pudieron haber manejado, sino por la implicación en el liderazgo nacional de la militancia PLDista. Porque el hecho de que se aspira a una diputación, lo más responsable y lo más beneficioso para su partido hubiera sido inscribirse para buscar votos, no recostarse del parlacén para que le regalen una diputación. O sea, el PLD, ¿qué necesita el PLD? El PLD habría sacado beneficio de una margarita que no pudo ser la candidata presidencial, por ejemplo, inscrita en una senaduría, en lugar de ponerse en un listado para que le regalen una diputación, que ya haya diputado en el parlacén, le toca por haber sido vicepresidencia, salen automáticamente, es un protocolo en el parlacén, al igual que Danilo, así salió el pólito y Leonel también. Saldrá Luis cuando le toque en su momento. Pero ahora, su partido lo que habría requerido es que se inscribiera a una candidatura para que con su imagen nacional canalizara más votación y más fuerza electoral para su partido, no que se inscriba en un listado para que le regalen una posición. Así mismo Bichara, que es un estratega político del PLD, ¿qué hace Bichara, qué hace Margarita, qué hace Cárdena, qué hace Karen, inscribiéndose en un listado para que le regalen una diputación? En lugar de inscribirse. ¿Por qué no se inscribió Cárdena, alcaldesa? No, porque de bien paso Luis Alberto, inscribí a esa diputada. No, que ya usted fue diputado. Sí, sacrifíquese por su partido, que esté en la oposición, que necesita movilizar votos mayoritariamente. Y su candidato necesita votos. Entonces usted le hace más bien a su partido, a sus candidatos inscribiéndose, movilizando votación electoralmente hablando para la oposición. No, se mete en un listado. Y tú ves que muchos de esos nombres, como el de Bacayeta Pimentel, aparecen en todas las aspiraciones. Se inscriben. Aspiran al comité político, se inscriben. Secretarios generales, secretarios, se inscriben. Hay ahora palparlesen, se inscriben. O sea, es un mismo grupo de perfiles que lo quieren todos, de las estructuras de la oposición, sin darle paso a una nueva dirigencia, a una nueva generación o a otros militantes que están trabajando que quieren ocupar esos espacios para representar. Y otra tiene posición. Usted es miembro del comité político. Usted es secretario de una secretaría importante del partido. Y también quiere ser diputado en el Parlacén. O sea, ¿cuál de las tres funciones que no va a realizar? Porque si usted es diputado y es miembro del comité político, usted o no va a ejercer como legislador o no va a ejercer como miembro del comité político. Porque usted no se multiplica en tres. Entonces, imagínate una persona que es miembro del comité político, secretario de una secretaría del partido que tiene una función técnica ya interna, oficial, y también diputado del Parlacén. ¿Qué va a hacer con estas tres posiciones? No, lo quieren todos. Los miembros del comité político. Entonces, primero mandan un mensaje a la militancia. No, no vamos por parte. Como yo sé que no vamos por parte porque son perfiles que tú sabes que van para un gobierno. Si Abel es presidente, esos son ministros los tres. Los cuatro que yo te mencioné son ministros. Si Abel es presidente. Son ministros los cuatro. Por default, miembro del comité político, ministro. Ese perfil tan alto, ex vicepresidenta, funcionario de la talla de Pichara que ocupó diferentes posiciones por industria, la CDE, Karen, está. Cárdenas. Son ministros si Abel es presidente. Ah, pero ahora que los necesita electoralmente, no, no salen. Y en vez de salir con una candidatura, no, se inscribe en un listado para que la cuota que genera el partido por la votación total con miembros sacrificados aspirando en contra de un gobierno que está propenso a perder su esfuerzo, su recurso y todo, pero con los boticos que van recopilando que le va a tocar a una diputación del Parlacén que se la regalen a ellos también. O sea, tú mandas el mal mensaje de derrotero. No, vamos por un derrotero. Abel no va a ganar. Cuídense de eso. Como yo sé que no va a ganar, méteme aquí en el Parlacén para que me regalen una diputación. ¡Chan! Y se enganchan. Pero ustedes, no, sigan batallando. Fulano, sí, siga aspirando. Gata tu cuadro. A ver si ganas. Si ganaste, felicidades. Si no, te jodiste. Pero yo me amarro a mi Parlacén y tengo una regalada. Ahora, si pasa una hecatombe que dé al traste con la reelección de Luis y realmente se unifica a la oposición y pasa algo y gana. Y a verle, presidente. Son los primeros que están entregando esa diputación del Parlacén. No, vamos a hacerle a un compañero para que los compañeros tengan oportunidad. ¡Oportunidad! Porque ellos se van para el gobierno. Ocupó un ministerio grandísimo. Y no los dirigentes que están ahora aspirando y matándose desde afuera. Entonces, esto, yo repito, no es fortuito. Es un mal mensaje que da la dirigencia. Y eso delata que dentro del PLD, dentro del PLD, todavía no hay una unificación de criterio en torno a la candidatura presidencial de Abel Martínez. Bueno, yo también podría decir, Mario, que entre otras cosas, y creo que no es excluyente respecto a lo que dices, quizás ellos también han visto que hay problemas, no es ya con la candidatura en sí de Abel Martínez, sino con las formas del candidato. Eso también puede decir, Mario, que ellos prefieren trabajar en sus aspiraciones personales, en lo poco que queda de aspiraciones personales por ahí, como esa diputación al Parlacén, que está desacreditada, señores. Recordemos que en muchas ocasiones se ha hablado del Parlacén como un nido, una suerte de asilo de los políticos que cometen actos de corrupción, sobre todo presidentes, funcionarios como los presidentes y los vicepresidentes también. Orlando Hernández, que fue procesado por tráfico de sustancias ilícitas en Honduras, en Estados Unidos, se juramentó. Bueno, tengo que mencionarlo, el presidente Danilo Medina en el año 2020 se juramentó con todos los rumores alrededor de su gobierno que tuvo y ellos prefieren no tener que lidiar, porque se habla muchísimo, de lo difícil que es trabajar con Abel Martínez, lo difícil que es despachar con él. Miren lo que hizo, por ejemplo, que le renunció Francisco Javier García y cómo lo hizo público, adrede todo, cómo lo manifestó. Entonces, yo creo que también es otra señal de, repito, lo difícil que es trabajar con él. En estos días tuve la información de que, por ejemplo, iba a ser su compañero de boleta, pero fuertemente se mencionó, Juan Ariel Jiménez y Juan Ariel Jiménez también me enteré de que no lo va a aceptar y tiene una buena excusa él da clases en Harvard. ¿Que no va a aceptar el qué? Que no va a aceptar la candidatura vicepresidencial. ¿Y quién se le ofreció a Juan Ariel? Bueno, pero te lo estoy diciendo porque me lo han informado dirigente del PLD. A mí un dirigente importante del PLD me dijo que a él se le ofreció y que lo estaba meditando y que él terminó declinando porque da porque da clases en Harvard. Da clases en Harvard. Y eso es una buena y es una buena excusa. Entonces, yo yo también creo que esa variable de lo difícil que es Abel Martínez debe debe de estar en debe estar aquí en la conversación. Si no, yo te decía un poco mi duda porque sería poco estratégico que usted es Maracayo. Breve con esto. Sería poco estratégico para el PLD ofrecerle la vicepresidencia la candidatura vicepresidencial a Juan Ariel. ¿Y por qué es poco estratégico? Claro. ¿Qué tiene que perder el PLD? No, no, es que lo que tiene que ganar una candidatura vicepresidencial es estratégica porque tú tienes que sumar sectores, sumar apoyo electoral popular. ¿Y qué resta? Juan Ariel, no, que no suma porque Juan Ariel es del PLD, tiene un excelente perfil, no tiene tasas de rechazo pero él no es tan conocido cuando tú por ejemplo tomas una decisión de poner un vicepresidente porque te va a sumar un sector importante y en el caso de la candidatura de Abel necesitaría un vicepresidente que lo dispare en la encuesta. bueno, si está marcando 13 dice que ponga un vicepresidente que cuando vuelvan a medirlo haya crecido 3 o 4 puntos. Tú tienes que buscar un perfil nacional que ya esté establecido, no uno como el de Juan Ariel que es altamente conocido aquí en la capital pero tú vas, hijo, tú vas a maná, tú vas, no lo vas a conocer, no saben quién es y tiene un buen perfil y un joven extraordinario pero para una candidatura de nacional yo creo que sería un error inclusive sería un desperdicio del PLD quemar a Juan Ariel para que vaya un derrotero ahora que no ha creado un perfil. Yo no creo que se queme, yo creo que al contrario, a él le suma muchísimo porque le da esa exposición que tú dices. No, claro, a él, claro. Y lo que manifiesta, bueno, yo creo que este sería Yo creo que para intenciones del PLD sería hasta lo mejor manifestarle, miren señores, este podría ser el futuro del PLD. Tú poniéndolo como vice ahora. Este podría ser el futuro del PLD. No, pero que es muy poco tiempo. Tú sabes por qué? Porque pienso, disculpa Mario, en Leonel Fernández en el año 1994 que fue el candidato vicepresidencial junto a Juan Bosch. El que hizo campaña ese año fue Leonel Fernández. Sí, pero independientemente pero no dos meses. Independientemente espera, pero independientemente de lo de lo indispuesto por razones ya propias de la salud del profesor Juan Bosch Leonel Fernández no era conocido en el país más que ir a Sábado de Corporán alguno que otro programa escribir el libro ese del fraude colosal de 1990 no era conocido tuvieron que hacer una campaña que llamó un millón de abrazos para darlo a conocer él fue exacto pero se empezó a dar a conocer ahí a nivel nacional en esa campaña presidencial yo no descargo que con Juan Ariel pueda pasar eso pero que no hay tiempo hermano si tú me dejaras a mí por ejemplo vamos a proyectar a Juan Ariel para que él sea el futuro del PDD primero hay varias falencias Leonel a diferencia de Juan Ariel en su momento en el PDD había aspirado a otras posiciones y las había ganado él aspiró a diputados y lo sacrificaron por el partido después lo iba a pirar la segunda vez y otra vez se la quitaron y salieron a otro dirigente Juan Bosch lo ve un tipo militar y lo inscribió como candidato vicepresidencial como tú dices de su proyecto pero Leonel tuvo todo un año para hacer campaña no fue un año porque tú escoge al vicepresidente generalmente en febrero en enero del mismo año de las elecciones con Juan Bosch no fue así si fue así Mario yo lo recuerdo perfectamente no fue un año hermano un año entero llévate de mí que yo te estoy diciendo lo que hubo y que Leonel inclusive hizo una campaña que se llamó un millón de abrazos y Leonel cuando arrancó inclusive estratégicamente que se eligió el vicepresidente rápido por lo mismo que tú dices oye Juan Bosch no puede salir del país entero hacer campaña tenemos que poner un vicepresidente que arranque y el PLD la cúpula en ese momento entendía que el candidato vicepresidencial que iba a elegir Juan Bosch era de esos miembros que estaban ahí Danilo que Fenucho que tal y fue una sorpresa para todos que Juan Bosch cogiera a Leonel y salmó tremendo al hijo ok cuando va a ser el tiempo entonces si nosotros aquí hemos analizado y hemos visto y hemos recomendado el PLD que tiene que renovarse entonces cuando van cuando van a empezar porque en algún momento tienen que empezar entonces yo te voy a decir una cosa por ejemplo en los juegos de de básquetbol por ejemplo cuando ya la cosa está abierta los equipos mandan a sus jugadores de banca porque tienen que empezar a fogearse en algún momento tienen que empezar y aquí el PLD ellos saben que van a perder y si ellos no saben que van a perder entonces que dejen la política que la dejen la política entonces que momento van a empezar es que no van a empezar nunca y la prueba es esa la prueba es de que cuando cualquier peledita de eso tú le digas Ariel para vicepresidente césar salte de la silla no como va a ser y esa vaina y ahí entonces tú das el diagnóstico ay que esta gente no no van a empezar nunca porque lo único no van a empezar la renovación nunca no la van actitud como esa de que como que van a ver eso no hay tiempo eso es una actitud mi hermano eso es una actitud de que no lo contemplan ni siquiera no tú te he equivocado el tema es que tú aparentemente que mejor momento que este Mario no mi hermano es que no es así porque la política no se trabaja así se está viendo como una imposición vicepresidencial que el PLD pueda mostrar que le suma dime una que le sume dentro de su partido no pero que cualquier porque fuera nadie va a querer ah pero que es otro tema fuera nadie va a querer pero que es otro tema tú tienes que entender ok pero dime una dime una estratégicamente escúchame estratégicamente las candidaturas es que ninguno un vicepresidente ninguno lo coge dentro del partido por lo general con la con la excepción por ejemplo de Gonzalo que cogió a Margarita verdad si no tiene la robustez de ganar por ejemplo que hizo Luis también lo hizo no pero que Danilo la cogió de un principio por lo mismo para sumarle recuerda que cuando salió Danilo y Margarita Margarita marcaba más que Danilo cuando su partido eligenó el candidato de Danilo cuando ponen a Margarita vicepresidente estratégico porque Margarita le sumó que es lo que estoy diciendo es una persona que le sume porque ya Margarita estaba trabajada a nivel nacional fue primera dama yo entiendo que a Margarita no le suma lo que haría Juan Ariel Margarita para mí Margarita está despreciada por supuesto totalmente despreciada con la población pero claro no estamos hablando del PLD del 2012 ni del 2016 no ni siquiera estamos hablando del PLD del 2020 ni siquiera ese PLD ni siquiera del 2020 y que es mucho imagínate ahora son unos expertos PLD ahora no entiendo no pero parece que sí porque usted me dice a mí que Juan no que es lo que usted también representa el futuro de una renovación de un partido sí pero yo no he dicho que no lo que pasa es que tú tienes que trabajarlo ay no ha trabajado él no trabajarlo escucha los términos Maracayo para que no te vayas con el amag a él hay que trabajarlo no tirarlo trabajarlo el tipo tiene buen perfil el tipo es joven el tipo tiene un pico de oro el tipo cae bien no tiene tasas de rechazo coño tú lo vas a quemar lo vas a tirar ahora faltando dos meses trabajar es eso que se tire ahora eso es una forma de trabajar lo que pasa es que el latino por eso es que no avanzamos mira como tomar que está haciendo Leonel con Omar ven va diputado tan coge experiencia gánatela ven ahora para senador tan si se mete ahora está posicionado Omar es el mejor ejemplo que tú puedes poner eso según tú Omar es el mejor ejemplo según tú Ariel es el mejor ejemplo claro que sí por la milla es más Ariel le queda corto ser diputado lo que te digo que es el peor Ariel le queda corto ser diputado ay dios mío disculpa Mario dice ser senador le queda corto Mario dice que Ariel hay que trabajarlo más que Ariel hay que trabajarlo más pero pone como ejemplo el caso de Omar sí lo están trabajando lo trabajaron tirándolo a diputados tirando al senador bueno sí eso es mi hermano te contradigas cómo que no me contradiga cuál es la condición te contradigas porque si en el caso tuyo entonces el papá dice no hay que trabajarlo más no tú no vas para senador ahora o no tú no vas para diputado hay que trabajar hay que trabajarlo más dime es así es trabajando lánzate no tienes que ganar Mario porque ese es el problema de estos políticos de aquí o sea no tenemos que no tienen que ganar es trabajar pero mi hermano yo estoy diciendo yo estoy diciendo que no es lanzarse como candidato yo estoy diciendo que no yo estoy diciendo que ahora faltando dos meses es poco tiempo si tú me dices a mí que lo inscriben por ejemplo a Juan Ariel hace ocho meses yo te la compro yo coño es un palo ¿por qué? porque tú le vas a dar el tiempo a Juan Ariel de que se proyecte a nivel nacional tú lo tiras ahora y a inscribirlo para quemarlo para quemarlo y ya para que se inscriba y que pase la boleta ahora si tú me dices a mí que el partido de la inversión dominicana agarra un perfil como el de Juan Ariel y dice bueno ya a ver el candidato a ver estratégicamente vamos a posicionar a Juan Ariel que dure coño nueve meses haciendo campaña ¿por qué? porque si no pasa ahora para el 28 él está perfilado yo te lo compro tú meterlo ahora 60 días antes y si es verdad que se lo ofrecieron y no lo aceptó pensó bien y lo asesoraron bien coño tú lo tiras 60 meses antes él no va a poder hacer nada no va a poder hacer nada Juan Ariel no significaría nada para la candidatura de Abel en 6 meses en 60 días tú tienes que buscar un perfil un perfil nacional un Gonzalo una Margarita Sedeño una vaina que no tenga que trabajar nada Margarita se puso ahí y ya a nivel nacional tiene su estructura es que tú pienses en ellos tú pienses en ellos en lo positivo pero ahora mismo lo negativo que ellos tienen la imagen negativa que tienen gran parte de la población sobre todo que no es partidista que no está inscrita en ninguna de esas organizaciones no quieren saber no quieren nada ni con el Penco ni con Margarita ni con nada que represente a ese alto funcionariado del PDD es la abstención que se está buscando eso es es la abstención claro y es renovar el PLD debió renovarse hace muchísimo tiempo sí pero no lo entré en dos meses y si tuviera un candidato vicepresidencial de esos ribetes quiere decir que por lo menos hay una esperanza de que un tipo así es que va a liderar el partido va a liderar los cambios porque si el PLD no se renueva pero va acá Mario tú hiciste un análisis aquí de que el PLD y la oposición no aprende no se renueva estoy de acuerdo estoy de acuerdo pues entonces pero que yo estoy diciendo que estoy en desacuerdo con Juan Ariel yo estoy diciendo ahora que es poco estratégico hacerlo ahora faltando solamente dos meses señores y a Juan Ariel se lo proponen y si yo soy Juan Ariel no lo acepto si yo soy Juan Ariel y me proponen ahora fueron dos meses ven coja la piso no lo acepto no lo están sacrificando no están sacrificando bueno tú la suerte es que tú no eres siempre está la quinta pata aquí están los reyes de la doxa Mario Sánchez José Maracayo como Mario Sánchez dije Mario Sánchez Mario Herrera José Maracayo ojalá tú sea Mario Sánchez lo vio más grande que tiene este canal ha sido gracias a Mario Sánchez a Mario Sánchez y a su agudo análisis Mario Herrera perdón Mario Herrera vamos a tu justo lugar Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo así a a a a a a a a ¡Gracias!